Música Queridos amigos, hace dos años tomé la rienda del Club Social y Deportivo Xochitlpeques Un reto ilusionante, cargado de momentos inolvidables Unos con sabor agridulce y otros con sabor a gloria De los cuales aprendí a vivir uno a la vez Momentos en los que siempre sentí la bendición de Dios Hoy dejo un club de fútbol en manos de un amigo A quien respaldaré con todas mis fuerzas Hasta ser del Deportivo Xochitlpeques de mis amores Sea un club de altura de acuerdo a las exigencias del fútbol profesional actual Para brindar a los venados la posibilidad de volver a jugar en la Liga Mayor de Fútbol de Guatemala Hoy me siento una persona afortunada Que ha puesto lo mejor de sí misma al servicio del Deportivo Xochitlpeques Quiero darles gracias en primer lugar a Dios Por haberme dado la oportunidad de manifestar en este gran club Y como siempre en cada momento Dios estuvo aquí En el último minuto de juego Cuando la esperanza de la solución al problema cada vez se desvanecía Siempre apareció Dios con una solución Y es por eso que hoy tenemos un equipo más que vivo Y con muchas ganas de ser más grande Consciente de que siempre se espera el acierto He intentado lograrlo con toda mi voluntad Y sabedor que no siempre se puede conseguir Necesariamente he de pedir perdón por mis errores De lo que haya podido haber cometido El Deportivo Xochitlpeques que encontré en el 2018 Era bien distinto al actual Sin entrar en cuestiones económicas y deportivas Que todos sabemos son arbitrarios de efímeras Me enorgullece de ver que hoy somos más fuertes estructuralmente Y que hemos mejorado la administración interna del club Con pasos acelerados Y paso a paso en la mercadoteña del club Para que pronto nos convirtamos en un club más competitivo y profesional Todo ello gracias a los magníficos venados de corazón que posee este club Su gran activo Sin su esfuerzo y compromiso diarios No seríamos el Deportivo Xochitlpeques que ahora dejo en el 2020 Gracias a mi esposa e hijos Porque fueron el pilar más importante de esta etapa de mi vida Quienes sacrificaron tiempo conmigo Quienes se sumaron a mi pasión Acompañándome al estadio Y a disfrutar lo que más me gusta, el fútbol Quiero seguir dando gracias a mi hermano licenciado Sergio Reyes Gracias por tu pasión Pasión que impulsa siempre en todos los Pasión que me impulsa siempre en todos los proyectos que he emprendido A Alfonso Cruz verganza Porque su amor al equipo es tan grande como en el momento de mayor crisis económica Sin escatimar algún esfuerzo Se echó el equipo al hombro Y logró que el día de hoy podamos prepararnos Como equipo a celebrar los 60 años de aniversario Y que en lo personal yo pueda vivir este momento de finalizar esta gran experiencia como presidente del equipo venado Su experiencia en la administración futbolística hizo que nuestros equipos fueran siempre competitivos Al licenciado Julio Morán Un venado con sangre más azul que todos Un apoyo constante y sin condiciones Un venado que apoya su departamento Una gota de agua que siempre mantiene lleno el vaso de la competencia e ilusión de ver un equipo más grande A Elgo Estrada y Norma Sotomayor Gracias por su transparencia hacia esta administración Por su entrega condicional Porque todo conocimiento administrativo está siempre al 100% del servicio del equipo A Willy Castillo y Cristian Santis Que con su intensidad de trabajo y en pro del equipo Han sido en el mejor de los momentos La carga de energía para este servidor A Giovanni Recinos Porque en todas las actividades siempre estás allí Desde el principio hasta el fin Hasta lograr el objetivo Gracias a todos por su amistad, honestidad, honradez, apoyo económico de tiempo Porque sin su apoyo, cada centavo donado por los aficionados No se podría haber reducido a un bajo porcentaje el déficit económico del equipo A los comunicadores sociales Ronnie Páez Bolaños y Omar Méndez Delegados de prensas incondicionales del club A licenciado Napoleón Rodas, más conocido como Chequi Una persona que en sus actividades de recordación de fondos para el equipo Aumentó la credibilidad de su servidor Con el manejo de los fondos Venados a los que siempre se puede confiar Gracias a los profesionales de la medicina Licenciada Débora Martínez López Una fisioterapeuta muy profesional Y de gran entrega al equipo Cuya participación en el club ha sido cero costo Recuperando junto a la doctora Yanet Roca Y al doctor Juan Carlos aquí A nuestros jugadores de sus lesiones y malestares corporales Gracias Débora Gracias a los patrocinadores que confiaron con sus recursos económicos A todos Gracias a quienes nunca nos han dejado Principalmente a Máxima Sport Quien con sus diseños hace que en cada torneo La piel venada se luzca En cada cancha nos representa nuestro equipo A soccer play del licenciado Julio Morano A Star Bus Porque con responsabilidad siempre han trasladado al club Sin importar los horarios Conducen al equipo a participar en la competencia Y de retorno a la cueva del venado A Plaza Américas A Buenazos A Amarelo Restorbar A Churrasco La Tabla Porque con su cariño Los jugadores se han alimentado Quienes son los más importantes de nuestro equipo Gracias a la familia Flores Ochoa A Hotel Alba Porque no solo han sido un lugar de albergue para los jugadores Sino que ellos se han comprometido con ellos como una familia No solo le brindan techo de alimentación Sino también consejos para la vida Muchas gracias Federico Doña Mayra García Alba A Tenin Nais A la Municipalidad de Mazatenango A quienes espero puedan apoyar con más recurso Al equipo que nos representa el año entrante En estos momentos está por aprobarse los presupuestos De inversión del año entrante Y considero que es justo Que un patrimonio cultural como el Deportivo de Sistepeques Reciba más apoyo de su parte A la Municipalidad de San Antonio Al señor Gaudicio Valle Gracias por su constancia y apoyo económico puntual Con él contamos siempre A los patrocinadores que a un momento estuvieron con nosotros Apoyándonos Intercable, Pinturas Universal Servical de Samayac, Sport Center, Laboratorio Altex, Centro de Agenósticos San Carlos, Farmacia San Martín A las municipalidades que en este tiempo de pandemia Se solidarizaron con el equipo y nos escucharon y apoyaron económicamente Como la Municipalidad de San José el Ídolo Y especialmente a la Municipalidad de San Francisco dirigida por el licenciado Carlos Chávez Gracias licenciado por haber reconocido que nuestros jugadores son cabezas de familia Y que conjuntamente con quienes viven del espectáculo Han sido huérfanos en esta crisis mundial Quiero agradecer el apoyo a los hermanos Axel y Antonio Castillo De Gasolineras Don Rolando Porque su apoyo económico y condicional a esta institución Porque son una empresa que ha confiado en su servidor Y porque su emprendimiento irradiado en todo el país Se refleja sin condiciones al apoyo del equipo Dentro del estadio, en su playera, en los viajes, en los jugadores A los jugadores y cuerpos técnicos que tuvieron y tienen la paciencia De haber soportado las dificultades económicas por las que pasamos Porque saben que trabajamos en pro de la institución venada Y porque saben que sin su apoyo no existiéramos Gracias por esa paciencia A las autoridades deportivas Por su apoyo Porque la institución pueda sufragar Los problemas administrativos y económicos Gracias por confiar en la historia del equipo de Xuchitepeques Y porque siempre nos dieron una salida Para no dejarnos morir A quienes hicieron todo lo posible Por engrandecer los problemas institucionales Con fines personales Sin importar que el gigante del sur pudiera desaparecer Gracias Porque nos unieron más Porque por ustedes hoy somos más fuertes Y seguiremos siendo más grandes Porque cada día generamos más proyectos que unifican a los directivos y a la afición Porque nos verán volver Y escucharán cuando podamos estar todos juntos aquí en el estadio En el sol de la marimba Y que viva el rey Gracias a la afición que llega a alentar el estadio Y a los que siguen alentando fuera de la cancha Comprando nuestros productos Tazas, números de rifas, playeras A quienes han organizado actividades con mucha pasión Como Púchica, Guatemala, Ambara, Grill En Los Ángeles, California Actividades que hacen que los venados fuera del país Sirvan con pasión A nosotros mismos que vivimos en Mazatenango Del mismo modo debo Tengo patente reconocimiento a cada uno de los miembros Socios del CSR Chutepeques Con cuya confianza y constancia en este proyecto ha dado frutos Y porque seguiremos creciendo Juntos seremos más grandes Manifesto mi sincero sentimiento de gratitud A todos aquellos organismos e instituciones Que han colaborado conmigo en el trabajo Con responsabilidad que me tocó ejercer Gobernación Departamental Policía Nacional Civil Vida Segura y Bomberos Voluntarios Gracias a la afición de Chutepeques De la que presumo orgulloso en todos lados a donde voy Dejamos a ustedes un campeonato juvenil A Y cuyo principal fruto Es la base de jugadores con la cual competiremos en este torneo Gracias a todas las personas que durante años coincidí Discrepé Me ayudaron Ayudé Pues de todos ustedes he recibido enseñanzas Que me ha permitido intentar cada día ser mejor Miro al futuro saberlo que es este Sin duda el momento adecuado Para dar el relevo en la administración De personas preparadas Y dispuestas a seguir importando Impulsando el deporte en Chutepeques Dos años después de dejar de ser un aficionado Y pasar a ser un directivo Puedo valorar a quienes han pasado por esta experiencia Y en estos momentos quiero enlaterrecer el valor de mi sucesor Armando Flores Con quien venimos platicando desde hace varios meses El tema de sumarse a la junta directiva Y de principalmente hacerse cargo del equipo Para tomar esta decisión del equipo Es muy dura Es una época en que no se tiene la certidumbre El apoyo de patrocinadores A quienes les suplico No dejen solo a Armando Ni a la junta directiva que se va a formar No sabemos si tendremos ingresos a aficionados Sin embargo sabemos que el aficionado Siempre estará apoyando de afuera Armando ha sido la única persona Con el valor de decir presente Y con todas las ganas del mundo de trabajar Para consolidar administrativa y deportivamente El equipo de sus amores No estás solo Armando Día a día somos más Y bajo tu dirección consolidaremos a esta gran institución Una fe increíble en esta gran familia venada Me permite concebir que este futuro Será mejor para el gigante del sur Permimiento militar en el estadio Yo si le voy, le voy a Misuche Un abrazo a todos Les saluda a quien fuera su presidente 2018-2020 Gustavo Reyes Así que Armando Queremos instalecer esta Esta pequeña ceremonia En la cual por medio de este banderín Te hago el traspaso de la presidencia de 2020 Vente Y te entrego la camisola del equipo Para que puedas caer Vente incluso Gracias. ¿De igual forma? Solo un segundo, vamos a ver. Antes que nada, pues quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de poder tomar la diligencia del Club Social y Deportivo Ciclícateques. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, hijas, por ese apoyo incondicional en esta etapa de mi vida. A la Junta Directiva Saliente, en especial a Gustavo Reyes. Entonces, quiero agradecerte en nombre de la admisión del Deportivo Ciclícateques por ese esfuerzo realizado para que podamos estar hoy aquí sentados en esta transición de presidencia del Club Social histórico. Entre amigos, con la tranquilidad que da tener una administración que ha generado credibilidad con el aficionado en Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Por haber construido los cimientos de una nueva forma de administrar un club deportivo. Nos toca construir una administración más fuerte con estatutos que involucren la participación de los aficionados. Que de domingo a domingo vienen al estadio a disfrutar del encuentro del deportivo y que hagan crecer nuestro amado Deportivo Ciclícateques. Decirles a los aficionados que vengo con toda la ilusión, como la de todos, de poder regresar al equipo donde debe de estar, en la Liga Mayor. Vengo con esa alegría y ese entusiasmo, con la pasión que me mueve al tomar el valor de aceptar esta presidencia. Porque muero por el azul y blanco del equipo de mis amores. Amor que fue creciendo cada partido al ver la pasión que mis padres le tienen al Deportivo Ciclícateques. Quiero seguir los pasos de mi papá como directivo y poder trabajar para lograr lo que él logró. Ver a este glorioso deportivo Ciclícateques campeón en 1983, recordando las giras por todos los estadios del país, siguiendo al equipo venado. Vengo fortalecido con el aliento de mi madre, con el vamos muchachos, vamos equipo, que se escucha en toda la tribuna del Carlos Salazar. Con el respaldo de mis hermanos, con quienes sabemos lo que es amar estos colores. Igual agradezco a mis compañeros que decidieron trabajar conmigo en esta junta directiva que estamos formando. Vamos a trabajar incansablemente para consolidar esta institución. Es un honor estar acá y espero poder tomar las mejores decisiones para poder llevar al equipo donde debe y quiero que esté, con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Quiero entregarles este banderín, les recuerdo desde el lapso que estuviste desde el presidente del 2018 al 2020. Muchas gracias. La afición de nada está agradecida con vos. Gracias. 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 Gracias.